Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a un videíto nuevo aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño súper elegante, muy bonito en este color que es el tono negro de la marca Fantasy Neos, es el número 02 negro de Fantasy Neos como pueden ver aquí en pantalla y vamos a estar utilizando este rosa que es el mate que utilicé en el video anterior para estar complementándolo con un blanco para hacer una tercera dimensión este es el pincel con Lisky, como ustedes ya saben trabajo con el número 14, es 100% con Lisky, pelito de camello si ustedes pueden conseguirlo de una u otra forma yo se lo recomiendo bastante, se trabaja muy a gusto con este pincel y pues bueno, aquí vamos a comenzar aplicando lo que es una perla en el área de cutícula de este tono negro aquí lo vamos a ir presionando con la punta para ir sellando lo que es el área de cutícula presionarla muy bien para que nos quede bien selladito y el momento de estar limando terminar de sellarlo con lo que es la lima o ya sea si tú trabajas o limas con el drill aquí solamente la estoy difuminando ligeramente hacia punta, como pueden ver con una sola perla formé lo que es la uña y aquí a continuación vamos a estar haciendo el mismo procedimiento en el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el acrílico negro de igual manera de área de cutícula hacia área de punta hay que sellar muy bien el área de cutícula chicas, yo se los aconsejo que lo vayan sellando desde que vayan poniendo la primera perlita en el área de cutícula vayan sellándola con la pura punta del pincel para que si ustedes no tengan ningún problema ningún, pues si, problemas de levantamiento, de que se les salen burbujitas o que se les caigan las uñas o sea, antes de tiempo, también lo que les aconsejo es que se busquen una buena resina chicas porque la resina es muy importante en la aplicación de uñas aquí les voy a estar dando estos tips mientras ustedes ven la aplicación puesto que vamos a estar aplicando lo que es el color negro en todas las bases de las uñas y pues bueno, como les iba diciendo, la base de las uñas acrílicas es una buena resina chicas a pesar del primer y un buen nivelador de pH yo les aconsejo mucho que se busquen un buen pegamento de tip, una buena resina porque eso es muy fundamental al momento de pegar el tip muchas veces llegan las clientas y les dicen o les hacen el comentario de que se les cayeron antes de tiempo las uñas pero que solamente se les quebraron de donde es la base del tip hacia la punta o sea, nada más se les quebraron lo que es la mitad de la uña del tip para la punta eso es porque la resina no está funcionando cómprense una buena resina yo les aconsejo si pueden encontrar la de Fantasineos o la de Decken que son muy muy buenas esas resinas pueden, este... si las pueden conseguir consíganlas porque sí sí, este... son muy buenas y con eso sí estaremos asegurando que los tips no se nos van a quebrar ni las uñas se les van a quebrar a la mitad como pueden ver aquí ya les muestro lo que es la aplicación del puro acrílico ya aquí a continuación vamos a estar encapsulando recuerden que yo siempre empiezo en el área de cutícula cuando uso las uñas con tip aquí pongo la primer perla y de nueva cuenta voy sellando el acrílico con la punta del pincel después lo difumino ligeramente esa punta y después sigo barriendo para quitar lo que son ya es este que se te... o sea si se te quieren quedar burbujitas antes... pues sí, sí, o sea muchas veces quedan burbujitas si no difuminamos bien el acrílico y otro tip aquí antes de encapsular ustedes pueden humedecer la base de su uña después aplicar el acrílico cristalino para retirar o sea para tener menos riesgo de que se les formen burbujitas o esas manchitas blancas que muchas veces nos llegan a quedar en las uñas por no humedecer lo que es la base de la uña cuando son colores muy pigmentados como es el negro o cualquier acrílico de color aquí les muestro lo que es esta lima con esta lima chicas vamos a estar dando lineamiento y vamos a estar retirando cualquier tipo de faldón que nos haya quedado vamos a estarle dando también cuadratura a la uña como pueden ver yo aquí le doy bastante para poner recto lo que son los laterales y le doy a la punta también para cuadrar la punta esta ocasión como ya casi siempre o en muchos de mis videos es la punta coffin déjenme saber aquí en los comentarios si quieren ver otro tipo de punta que se puede hacer con los tips porque ahorita como saben ustedes estoy subiendo puro video con tips para poderles mostrar lo que son los 5 deditos entonces aquí ya con la lima con el drill vamos a estar dando la estructura a esta uña y aquí como pudieron ver no sé si se dieron cuenta pero le pasé en los laterales como para darle un poquito más de estructura a los laterales para formar muy bien esa punta para que nos quede muy bien pronunciada y sepan que es una punta coffin o bailarina como le quieran decir aquí con la lima nuevamente yo solamente le doy una limada envolvente para quitar toda aquella rayadura que me pudiera haber dejado lo que es el torno o el drill y para darle una mejor como les puedo decir pues si como para estructurar mejor la uña y quitar cualquier tipo de huequito o emparejar el acrílico por si nos llegaran a quedar huequitos y pues aquí ya solamente estoy puliendo ya después de esto sacudo con el cepillito mis chicas muy bien las áreas de las uñas y me voy y me lavo las manos con agua y jabón para retirar cualquier exceso de polvo aquí a continuación les voy a estar mostrando lo que es este gel que es el de Glamour Color que es de la marca MC es un top mate pero es de lámpara este gel después de yo aplicarlo lo meto lo que es a mi lámpara por 60 segundos recuerden que mi lámpara es UV y LED entonces puedo secar los dos tipos de geles tanto UV como LED entonces aquí vamos a estar aplicando lo que es el esmalte bueno el gel efecto mate en todas las uñas como les dije pues va a ser un diseño en mate pero con un poco de tercera dimensión que les voy a estar mostrando ahorita aquí a continuación ya después de que yo le puse el gel que lo metí a lámpara aquí les muestro lo que es el agua que yo hago o si pues el agüita que yo hago casero y con una gasita de esas gasitas que no me dejan pelusas retiro lo que es la inhibición que nos deja lo que es este gel para que nos dé el efecto mate aquí les muestro lo que es el pincel Pure Color que este recomendadísimo para aquellas personas que me dijeron que tipo de pincel les podría recomendar yo para tercera dimensión yo les recomiendo bastante este pincel puesto que con este pincel puedes agarrar desde perlas pequeñas hasta las más grandecitas para poder hacer su tercera dimensión recuerda el nombre es Pure Color y lo puedes encontrar creo que en Amazon eBay o AliExpress algo así o puede que haya alguna de las chicas que aquí me siguen creo que tienen algunas páginas de Facebook si no me equivoco este que venden material de uñas y a lo mejor algunas hacen envíos internacionales pueden llegar a preguntar o si alguna de ustedes mis chicas sabe donde pueden conseguir este pincel o de alguna persona que haga envíos que venda material y haga envíos en Facebook déjenmelo saber aquí déjenselo saber a todas las chicas compartan para que más chicas puedan tener sus materiales para poder trabajar bonito para todas aquellas que están empezando este hay que ser compartidos hay que compartir lo que sabemos y este pues bueno aquí como pueden ver yo ya estoy haciendo lo que es esta rosa como les dije al principio del video iba a estar usando el color el rosita mate para ahí no me salió contrastar contrastar algo así o darle profundidad a la rosa usando el blanco leche usé el blanco leche no usé el blanco blanco de fantasíneos utilicé el blanco leche que yo hice porque recuerdan que les dije que el acrílico blanco de fantasíneos no me gusta pues es la verdad no me gusta y siento que se se chorrea por todos lados y este acrílico que yo hice la verdad super bueno para la tercera dimensión este y vean como queda bonita la tercera dimensión entonces ya después de esto les enseño aquí la resina de fantasíneos voy a pegar alguna pedrería a la rosa le hice dos como tipo flores dos tipo hojitas más abajo para darle un poquito más de diseño a este pues si a este a este set de uñas si se lo quieren recrear chicas con toda confianza se lo pueden recrear si me lo quieren compartir por mi grupo de facebook que está como el mundo de dimoneos compartanmelos yo cuando pueda yo los voy a estar viendo les contesto sus mensajitos ahí que me dejan muchas que me dicen que están aprendiendo mucho de mis videos muchas gracias de todo corazón yo para eso se los subo para que ustedes vayan agarrando algunos tipos de tips que puedan agarrar de mi video y pues este es el resultado final chicas esperando que les haya gustado la verdad a mi me encantó son unas uñas muy elegantes muy bonitas y esa rosa le da un toque muy especial a este video y pues bueno recuerda seguirme por instagram estoy como divoneos en la cajita de descripción te dejo lo que son las redes sociales que tengo que es mi facebook personal mi grupo de facebook si se quieren unir dale su like adelante están muy bien bienvenidas ahí mi instagram y pues suscríbete a mi canal si no estás suscrito y es la primera vez que andas por estos rumbos yo te invito que te suscribas que revises el contenido del canal si te gustó y así pues le regales un like a este diseño si te gustó este video le regales un like que me lo compartan chicas eso me ayudaría mucho a mi mucha gente si me está compartiendo mis videos pero me gustaría mucho que ustedes me los compartieran y pues que te suscribas y cliquen en la campanita para que te lleguen las notificaciones y ver más videos como este pues bueno recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez